¿Qué es el monumento de la Argentina del Centenario? O como es en el caso de ideas religiosas, las iglesias o los templos. Vamos a ver, a medida que avancemos en este curso, que con la llegada de los medios audiovisuales, todo lo que es material, como monumento, como edificio, va a perder el peso que tuvo durante siglos. ¿Por qué? Porque tenemos formas más eficientes de difundir ideología, que son los medios audiovisuales. Bueno, entonces, empecemos con la Argentina del Centenario. Así como a nosotros nos regalan algo para el cumpleaños, costumbre que es cada vez más escasa, ¿no? Ya nadie regala nada. Pero entre los países también, cuando había conmemoraciones importantes, las colectividades en agradecimiento por haber sido recibidas por ese país, o un Estado frente a otro Estado, hacia obsequios. Estos obsequios eran monumentos. Aún hoy sigue esa costumbre en algunos países, ¿no? Bueno, estamos con los monumentos para el cumpleaños 100 de la Argentina, ¿no? El primer centenario. La mayoría de estos monumentos tuvieron una vida accidentada, ya sea porque tardaron mucho en inaugurarse o porque finalmente no se realizaron. ¿Qué tenemos como regalos de otras comunidades? Bueno, acá hay un elenco de monumentos. El más importante justamente tiene que ver con nuestros orígenes migratorios. Los dos más importantes son los de la colectividad italiana y la española. Monumento de los españoles que considerado, si tendríamos que elegir un monumento, el más representativo de Argentina. El monumento de los italianos que fue descuartizado en el antiguo régimen y ahora está restituido frente al aeroparque. ¿No? Los dos principales monumentos, los italianos y los españoles. Y después tenemos de los franceses, de los suizos, de otras corrientes, de otras colectividades minoritarias que también tienen su presencia. ¿No es cierto? Y después están los monumentos que nosotros nos regalamos a nosotros mismos. Gracias.